Todos los cumpleaños son súper importantes, por ejemplo cuando cumples 3 años, 15 años, 18 años, 30 años, pero cuando llegas a los 50, ¡ay, ay, ay, prepárate! El llegar al quinto piso es una celebración del otro mundo. Si no me crees, pregúntale a Adamari López. Después de tantas complicaciones que ha tenido a lo largo de su vida, Adamari tomó la decisión de festejar a lo grande, y que te digo a lo grande, a lo enorme, a lo gigantesco. Por esta razón, ella empezó las celebraciones desde antes de su mero día, con una salida de chicas que ha tenido de todo. Con una espectacular fiesta de pijamas rosa y una exquisita cena, Adamari se incluyó. Como regalo un tratamiento de sauna y spa, Adamari cumple 50 primaveras, y está dispuesta a celebrarlo como si fuera una boda gitana, o sea, en varios días. En este arranque de pachanga, las invitadas han sido sus amigas más íntimas y las mujeres de su casa, a las cuales, por supuesto, la invitada más especial es la pequeña Alaya. Desde una enorme cama, con globos y flores, Adamari le dio el banderazo de salida a su festejo. En su cuenta de Instagram, Adamari nos llevó a lo que fue, una sesión de sauna para relajarse. Y no dudamos que también la hayan consentido con una mascarilla, algún masajito delicioso para completar esta fiesta de chicas. A través de su cuenta, Adamari nos llevó por toda su fiesta, parecía que nosotros también estábamos invitados. Y si nos ponemos a analizar esas imágenes, además de haber sido una fiesta súper original, vaya que la gozaron. Ya para la noche, todas las invitadas gozaron una deliciosa cena riquísima, preparada por un chef profesional. En mis pijamadas, a duraspen así pedíamos pizza. El color elegido para esta celebración fue el rosa con blanco, donde además destacaban detalles en color dorado. Adamari se veía preciosísima luciendo un hermoso vestido rosa, con holanes y unos muy cómodos tenis blancos, perfectos para sacarle brillo a la pista. El mero día del cumpleaños de Adamari cae entre semana y por esta razón, ella decidió festejarse desde mucho antes atrás. Esto porque sabe perfectamente que entre semana, sus invitadas pueden estar ocupadas con labores del hogar, los niños, la escuela, el trabajo, los pendientes y muchas cosas más. Adamari no quería que nadie se perdiera esta fiesta. Tal vez algunas amigas le dijeron, sabes que Adamari, yo no voy a poder el lunes, no te preocupes, te organizo pachanga el lunes para ti solita. Adamari, yo tengo yoga el miércoles, no te preocupes, también tengo fiesta ese día, estás invitada. Sin duda alguna la chaparrita consentida sí que tiene alma fiestera. Y estamos seguros que cada día de su celebración, será mucho mejor que el otro y los va a disfrutar al máximo, porque se lo merece sí o sí. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.